Familia Mendoza Choque, por ese lado, salud Para los flomantes esposos, con mucho cariño, ya están los benditos Choque en el escenario Seguimos bailando, seguimos gozando, porque eso es Roberto Choque Y su grupo, Romanza Vamos chicos, esto suena así Vamos, vamos, vamos con nuestras chiamitas A bailar, a bailar ¡Gózalo! ¡Juébate! ¡Gózalo! ¡Eso, eso! ¡Juébate! 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 Dices que me quieres chiquito, dices que me amas chiquito Baila sin embargo chiquito, me estás engañando chiquito ¡Juébate! 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 Cale chiquito, porque me presiona chiquito, me voy de tu lado chiquito. Yo te amé, te tragué todo mi corazón. Yo te amé, te tragué todo mi corazón. Yo te amé, te tragué todo mi corazón de amor. ¡Chuque! ¡Chuque! ¡Bonilla Chope! ¡¿Dónde están los huellos Chope? ¡Chuque! 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 ¡Bonilla Mendonça! ¡Y ahora! ¡Pinto! Dices que me tienes chiquito, dices que me amas yo reloj. Pero si me empango chiquito, me estás traicionando chou reloj. Yo te amé, te tragué todo mi corazón. Yo te amé, te tragué todo mi corazón. ¡Ánimo los huellos, ánimo los huellos! ¡Ánimo los huellos, ánimo los huellos! ¡Uh! ¡Oh, hey! Me aprecio en el chuelo. ¡Máñame no serás chiquito! Me voy de tu lado, chadero. Yo te amé, te tragué toda mi corazón. Yo te amé, te tragué toda mi corazón. Yo te amé. Yo te amo. Se ha marchado, se ha marchado, se ha marchado, se ha marchado Obligaciones, en el Ojo de Mendoza, en el Ojo de Mendoza Y la gente más alegre, y la gente más alegre Así, así, buenacita, buenacita, buenacita Tú no vas a llorar, cuando yo me fallo, dentro de mi corazón Si ahora tú me miras, nunca te deje hablar, mamita querida Tú no vas a llorar, cuando yo me fallo, dentro de mi corazón Siempre tú me miras, nunca te deje hablar, mamita querida Nunca voy a olvidar, tú quieres cuidar, mamita querida Nunca voy a olvidar, nunca te deje hablar, siempre te deje hablar, mamita querida Arriba las madres, pero todas las madres, muchas felicidades En este día, en este noche, 27 de mayo, este año Arriba, arriba, gozando Así se goza, así se goza, así se goza Pero los amigos, los cumbas, los cumbas, arriba, los cumbas, arriba Sabaquitos, 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 sabaquitos Esta va a faltar más, dice No I can't you, no but me partirá Saba yukumada, nomá mu nuestra guíra Nara yonanita, nomá cúmema shai Andwhere I can't you? No, no y por tener Saba yukumada, nomá mu nuestra guíra Nara yonanita, nomá cúmema shai Suspachar hilita, yukará guita Siempre decure la mami nantariga Tú te vas a llorar, tú te vas a llorar Siempre te cuide, mamita y querida ¡Adiós! 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 Seguimos, 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 seguimos bailando estas giebinas Seguimos, 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 seguimos Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos 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 Seguimos